Yo sé que te he dejado en casa más de una vez y sé que te he rechazado, olvidado y hasta dejado en el carro. Pero te prometo que eso no va a volver a suceder, porque ya comprendo que estás en mi vida, por mi bienestar. Eso es así, yo te protejo contra el COVID y otras enfermedades. Además, cuando usas una mascarilla, proteges a todos tus seres queridos. Yo lo sé, te prometo que nunca más te dejaré. Ahora vamos que tenemos que ir acolmado. Ama tu salud y la de todos a tu alrededor utilizando tu mascarilla. Gracias.